hola bienvenidos a mi canal hablando con Liliana si es primera vez que vienes a mi canal sea bienvenido y quiero contarte de que mi nombre es Liliana y les cuento que estoy haciendo un vídeo porque me ha emocionado mucho he pasado hoy por la parte de la costanera por la costa verde en donde sé que van a poner un puente en donde va a haber una conexión entre barranco y miraflores wow espectacular así que aquellos peruanos que tienen años que no vienen a lima a perú entonces van a poder disfrutar de este sitio peatonal en donde ya les voy a contar en el vídeo con lujo de detalles todo lo que vamos a disfrutar dentro de poco así que vamos a empezar con el vídeo hola bienvenidos a mi canal hablando con Liliana bueno hoy te traigo una noticia emocionante que cambiará la forma en que disfrutamos de los dos distritos más vibrantes de lima como son miraflores y barranco así que muy pronto estos dos distritos estarán conectados por un nuevo puente peatonal que no solamente va a facilitar la movilidad sino que también va a ser un atractivo para quienes aman recorrer la ciudad ya sea a pie o en bicicleta así que acompáñenme para descubrir todo sobre este increíble proyecto bueno la conexión de miraflores y de barranco siempre ha sido importante para la ciudad no solamente por la cercanía sino porque ambos distritos representan el corazón turístico y cultural de lima les cuento que a lo largo de los años estos barrios han compartido historias tanto de arte gastronomía que nos destacamos a nivel mundial aquí el perú con toda su cultura pero también hay muchos retos así que este nuevo puente peatonal que tendrá una longitud de aproximadamente como les digo de 112 metros y su ancho es de 8 metros y esto buscará cambiar permitiendo que los peatones y los ciclistas puedan desplazarse de una manera segura y fluida bueno te cuento que lo interesante de este proyecto es que no solamente va a ser funcional sino que también va a ser amigable con el medio ambiente que tanto deseamos en todo el mundo se planea que van a integrar elementos de diseño así de paisajes con áreas verdes que hagan de este paseo una experiencia agradable y relajante además también se espera que este puente sea un símbolo de todo lo que es modernización y también ese crecimiento sostenible de lima por el momento no hay una fecha oficial exacta para la finalización de este puente entre miraflores y barranco pero se estima que este proyecto podría tomar varios meses dependiendo por ejemplo de los factores de el avance de la construcción de la construcción de la construcción y también las autorizaciones necesarios así que este tipo de obras suelen requerir estudios detallados y también coordinaciones técnicas lo que va a ayudar a mejorar muchísimo toda esta parte de lima así que te sugiero que puedas estar atento a todos estos anuncios de las autoridades locales ya que probablemente nos darán más información conforme vaya avanzando este proyecto así que se espera que este puente se convierta en un nuevo atractivo conectado dos puntos claves de la ciudad lo que hará un lugar ideal para los residentes y también para los turistas que deseen moverse entre miraflores y barranco sin depender de ese tráfico vehicular que es terrible aquí en lima así que quiero decirte que este puente peatonal será una verdadera joya arquitectónica en el corazón de lima imagínate ponte a pensar caminar o pedalear por este puente disfrutando de las vistas urbanas mientras te desplazas sin preocuparte por el tráfico además se espera que el puente cuente con materiales y estructura moderna que sea diseñada para poder resistir las inclemencias del tiempo y garantizar la seguridad de todos los usuarios así que este puente no solamente conectará estos dos distritos sino que también será un símbolo de cómo lima está avanzando y es una ciudad que será más accesible y amigable con el medio ambiente y para finalizar quiero decirte que sin duda este nuevo puente peatonal entre miraflores y barranco se convertirá en un punto clave de la ciudad ustedes saben que las personas siempre visitan la costa verde porque está el mar y se siente algo pero hermosísimo cuando uno lo ve desde la parte de arriba todo así que estoy muy emocionada por ver cómo este proyecto va a transformar nuestra ciudad qué opinan ustedes les gustaría cruzarlo en su próxima visita a lima bueno me gustaría que me dejen sus comentarios y nos vemos en otro vídeo de hablando con liliana y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo